En el caserío se me enseñao A no temerle al cari cortao A andar por la orillita redichambiao Y placa, ta, placa, ta, deja los tirao Cuidao con los prestao Pa' empacar Que el lagarto está aceitao Ustedes no son capos Si hasta me han llorao Compralo un pamper que están cagao Toditos roncan, después piden cacao Compralo un pamper que está cagao Tente diez velos y ama a tu babalao Compralo un pamper que está cagao Dale, saca la tira, no seas mamao Compralo un pamper que está cagao Yo no me escondo de frente, yo te he pillao Compralo un pamper que está cagao Está cagao Con el higueputa de puertorro Yo voy pa'lante por la de nadie corro Cuidao que ando acechando como el zorro Pa' la cara cincuentorro Y vendí con vete y se le salen los chorros Que saludan y hasta me maman el forro Nosotros no arreglamos Ni aceptamos los chotorros Y plácata, plácata Los tiramos por el morro Héctor el fader Joel y Randy Oíste Estos son Los verdaderos capos Oíste Oíste Boquetrapo El terror Con los terroristas Hombre no Ustedes Aquí No me ronquen Que yo sé lo tuyo Oíste Desargo No me ronquen Oíste ¿Qué mal? A mi ronquen Me ronquen Me ronquen Trabajo No me ronquen Trabajo Trabajo El terror Trabajo Gracias. Gracias.